¿Este rastro que el día de la clínica de la belleza venía? ¿Cómo le ocurre? No lo desconozco, pero bueno, yo creo que siempre, como cada uno se ha dado a su zona, cabe mencionar que hoy había demasiado tráfico, por ejemplo, la gente de aquí de Polanco, en lugar de salir hacia sus casas y hacer dos horas de tráfico, se pueden venir a mí, no se dice, ¿no? Salen relajados, salen a su tráfico, y yo creo que cada zona tiene algo a su propia gente, ¿no? Entonces, vaya, yo misma tengo seis tiendas en mis frases, ¿no? Y estamos poniendo bien más, entonces yo creo que eso es un salario. Y Mariana, como dices, siempre es importante estar pendiente de quien trabaja. Aquí veamos que el caso de la nación, ¿fue a una clínica supuestamente bien con un doctor y mira lo que pasó? Aquí no efectan absolutamente nada de coste, ¿no? Eso no consiste en inyecciones. Todo es aparatología, son aparatos certificados, tenemos también certificaciones, es un spa orgánico también, con los faciales, son la base de productos naturales, adquirimos la certificación de un producto de cremas reconocido a nivel mundial, que es Naturalisense, estoy súper contento. Y sí, no, no, aquí no hay inyecciones, ni estiradita, no, aquí también cobran un poco, es pura aparatología y masajes relajantes, faciales, estudiantes, para conocerlos. Mariana, tus compañeras van a decirte la vestirita, ¿se limpia, te va a pasar? Sí, 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 ya están invitadas. La verdad, hoy corrí del aeropuerto, corrí al ortopedista, porque, bueno, lo puse en Twitter, entonces todo el mundo se enteró que tuve ahí un pequeño incidente en el dedo corto de la izquierda. Y mañana tengo concierto, entonces tuve que ir al ortopedista que me inyectara para poder bailar, y mañana no lo siento, ya está bien. Y de ahí corrí para acá, pero de repente, sí, una tarde, yo le voy a una salta para hacer todos los periodistas que tenemos. Pero, bueno, entonces, sí, ellas la vendrán más, más, ellas pueden venir para toquear, así que, el que ya no va a ir a España, pero obviamente apoya con todo lo que hacen. ¿Qué opinión te merece las dudas en el sector de la revista? Que dicen que la familia de Lina no está de acuerdo, que se va a casar, que el nombre es el honor, y que tú lo has visto, lo conoces, ¿qué opinión te merece todo eso? Mira, desde hace mucho lo viven en la vida de Lina, yo solo te puedo decir que yo la veo feliz, y lo hacemos a su propio, y es una persona increíble, es un caballero. Yo le deseo toda la felicidad de ella, y no he leído esas declaraciones, no he leído ese reportaje, pero yo la tengo cerca y veo lo contenta que es que ha vivido y lo que ha vivido y lo que ha vivido y lo que ha sido para acá. Sin embargo, se decía que tú y Ari estaban en contra de esta relación, ¿estabas tú contenta como ella? No tengo ni idea, si algo me dijeron que alguien le dio unas declaraciones y eso, no, hombre, la apoyamos todos al cielo. ¿Por parte de ti, qué le deseas en este segundo matrimonio? Mucha felicidad, se lo merece definitivamente, y estoy segura que la va a encontrar. Oye, la nena, por otra parte, se trata de vivir en un embarazo, y por eso se viene a ser un honor. No, no, yo creo que ella no desearía, obviamente, ¿no? Poder tener un bebé, no sé qué, no, pero sé que es uno de sus deseos más grandes. Y bueno, se trata de un deseo para ver mucho con la familia de ella. ¿Serán madrinas de algo, Mariana? ¿Serán madrinas de algo? ¿Las han invitado para este acto? No sé, sé que está en contra del tiempo organizando, este, como todo, así que yo creo que ella en su momento les va a saber. Oye, Mariana, en el amor, a ti también tengo tu estómico, ¿alguien traemos unas fotos? ¿Cómo te sientes en ese momento? Contenta, contenta, la verdad, como te comento, de repente me cuesta trabajo porque tengo poco tiempo para todos, o sea, desde mis negocios hasta para salir, pues en general, con mis a mi familia, con el ganar, entonces, contenta, voy paso a pasito, este, digo, nos conocemos desde hace 15 años, la verdad es que nos han pasado muchas cosas en la vida de los dos y, bueno, qué mejor que salir, reconocernos, pasarla bien y ver qué pasamos adelante. Mariana, ¿qué es lo que hay que hacer en Bolivia? ¿Ahora contactaréis? Ay, soy yo, no, yo soy, como soy, sin duda, yo no gozo de ningún que le puse. Y viendo la felicidad de Lidia, no tengo también la cosquita de otra boda, no sé. Ay, pero esto ya me quieren casar y con hijos y con... No, déjame ver cómo me siento, si estoy a gusto y si las cosas siguen más adelante, ya después platicamos. Gracias, Mariana. Hola, soy Carlos Gómez y este es el spa para lo que es todo relajamiento, aromaterapia, musicoterapia, aparatología, masajes y faciales. ¿Cuál es la parte que, por ejemplo, cuando una mujer llega, qué es lo más recomendable? Dependiendo la necesidad de cada persona, pues, o sea, puede llegar una persona que quiere algo para su rostro, algo para lucir bien en su rostro, líneas de expresión, deshidratación o algo que es para cuerpo, para relajar o si tienes alguna lesión, contractura, bueno, ahí trabajamos todo eso. ¿Por ejemplo, las piedras calientes? Es un masaje muy rico, lo de las piedras calientes te ayuda a relajar toda la zona muscular y aparte no tocas casi el cuerpo cuando sube con las manos, nada más damos el masaje con las piedras e equilibramos lo que son las energías. ¿Desde qué costo tiene un almasaje? Bueno, aquí vale, María, el básico está en 850 y de ahí sube la masa. ¿Cuál es el más solicitado? El relajante muscular. ¿En qué consiste? Bueno, aparte de relajar el cuerpo, trabajamos la zona muscular, que es un masaje a base de presión y te termina por relajar. Este es uno de los masajes más solidarios. ¿Tienen algún masaje para reducir, vaya? Sí, tenemos lo que es la aparatología. La aparatología es un aparato que se llama cavitación, que es como una lipo, pero electrónica, a base de ultrasonido. Te ayuda a bajar el peso, a eliminar la grasa y a reafirmar. Ok, muchas gracias. De nada.